Buenos días, presidente. Muchas gracias. Hace cerca de 20 meses advertí a este Gobierno de la Ruina que el Real Decreto 17-2020, que decía de ser de ayudas al sector cultural, era otra mediocridad más en la línea característica de este Ejecutivo. Este decreto resolvía poco o nada el problema de fondo de nuestra cultura. Un texto que solo se comprometía con algunos y dejaba fuera a la gran mayoría de los profesionales de a pie, que suponen el tejido social del sector cultural. El señor Uribes llevaba tres meses sentado en el sofá y, a última hora, apareció con este salvavidas de emergencia que estaba rajado y pinchado. Este decreto era pan para hoy y hambre para esta tarde. El error era de tal magnitud que, a los tres meses, el Ejecutivo de la improvisación pretendió enmendar la plata con el Decreto 32-2020, que fue más de lo mismo. Ambos decretos fueron tal chapuza y las pocas ayudas que dieron llegaron tan tarde y tan mal que, por no dejar vivo, estos decretos no dejaron vivo ni al ministro Uribes, que ya ni está ni se lo espera. Ahora vienen a aprobar las enmiendas del Senado de un proyecto de ley que debiera haberse promovido al día siguiente de su aprobación y no un año y medio después. Esto demuestra la catadura moral de este Gobierno, experto en filibusterismo parlamentario, que trae una norma que muy poco tiene que ver con el inicial decreto de ayudas de emergencia. No es el texto necesario, no es el texto que requerían las empresas culturales y, lo más grave, no ha llegado a tiempo. Muchos profesionales del sector cultural ya están en la cola y no precisamente en la de la entrada del espectáculo. Les han mandado a las colas del hambre. El Ejecutivo, con esta norma, quiere regar una planta que hace tiempo que ya está muerta. El sectarismo ideológico de este Gobierno socialcomunista es de tal categoría que han estrangulado ustedes cualquier tipo de arte o esencia cultural que oliera a España, a sus artes escénicas, a sus tradiciones y a sus propias raíces. Este Ejecutivo es tan cínico que ha puesto a un nuevo ministro de Cultura y de Cultura española que ni siquiera le gusta España. Al señor Iceta, lo que le gusta es darse paseos por Oriente y no aparecer por la Comisión para las explicaciones de cuál va a ser su proyecto para la carretera que hoy ostenta. Ni este proyecto de ley, ni sus enmiendas, ni los anteriores decretos resolvieron absolutamente nada a los protagonistas de algo que fue definido por Lorca como la fiesta más culta que hoy hay en el mundo. El toreo, la riqueza poética y vital más grande que tiene España, la tauromaquia que, como ya dije y no me hartaré de repetir, es patrimonio cultural arraigado a las raíces de España con vectores ecológicos productivos y hasta jurídicos de nuestra nación. Es cultura en el sentido más alto y, por tanto, más real de la palabra, que es el de la implicación con la propia patria. Una implicación histórica y real hacia las artes de todo tipo y creación, una implicación frente al mundo rural y ecológico desde hace muchos siglos y un bastión esencial frente a la España que muchos llaman vaciada. A este Gobierno nada le importa a España y menos su mundo rural, donde emanan las raíces de las tradiciones y la esencia de su identidad y cultura. Ayer mismo vimos como una ministra del Gobierno, Teresita Roja perpetró un verdadero atentado contra el campo y sus habitantes. Condenó a muerte a ganaderos y a lobos. La inclusión del lobo en el listado de especies protegidas y la prohibición de su caza solo obedece al fanatismo ideológico de quienes poco o nada conocen la realidad del mundo rural. Una decisión unilateral que no apoya a nadie en las regiones afectadas del territorio nacional y que incluso gobiernos del mismo signo político van a recurrir en los tribunales. La ministra Rivera y su socio López Juralde, el mayor ignorante del campo español, están haciendo imposible la vida a agricultores, ganaderos y demás personas que viven en nuestros pueblos. Con esta decisión matan la ganadería extensiva, una ganadería que es fundamental para mantener nuestro campo, nuestros paisajes y nuestra biodiversidad. Hace un tiempo, en un encuentro con ganaderos en la montaña cántabra, un hombre con lágrimas en los ojos me miró y me dijo, dígale a esos que ahora gobiernan en el campo que me expliquen cómo se hace el queso con leche de loba. Sí, leche de loba, porque ni yo ni mis padres ni nadie de mis antepasados lo han conseguido. El lobo mata nuestro ganado y nos quita el pan de las manos. Lo que se cuida permanece, lo que se abandona muere. El lobo como especie cinegética generaba un interés que obligaba a cuidarlo. Unos recursos en el mundo rural y gozaba de buena salud, como estamos viendo, con el aumento de sus poblaciones. Si ahora prohíbes ese interés, nadie lo va a cuidar. El compromiso del Vox con el campo es firme. Cuando de nosotros dependa, que será más pronto que tarde, el lobo volverá a tener control cinegético en todo el territorio nacional, con un plan de gestión del lobo que permita la supervivencia de la especie y del mundo rural. No es baladí que repare en semejante disparate cuando estamos hablando de cultura. Quien acaba con los pueblos y con el campo acaba con la cultura. Una vez escuché que para un hombre inteligente el monte es como un ser silencioso que escribiera su diario. Todo lo registra, todo lo consigna. Cualquier perturbación de su soledad deja una huella. Cualquier paso, cualquier incidente queda escrito. La ciudad, en cambio, lo borra todo. Es como escribir en el agua. Pero esta ley y sus enmiendas no solo han dejado atrás al noble arte de la tauremaquia. Tampoco se han acordado del espectáculo más antiguo del mundo, el circo, al que llevan ustedes matando de hambre desde marzo del 2020. El sector del circo es muy vulnerable. La mayoría de sus miembros son autónomos y en esta ley nadie se ha acordado de ellos. A la agonía del sector cultural al que ha condenado este Gobierno, el Grupo Parlamentario Vox únicamente podrá apoyar lo poco que ha aceptado ustedes de esencia cultural de España, el desarrollo de un plan nacional de protección de tablaos flamencos. Señorías, ayuden de verdad a quienes realmente necesitan la ayuda y no les rieguen con una limosna que llega tarde, mal y nunca. Muchas gracias. Gracias.